Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui taqui, taqui taqui Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui taqui, taqui taqui Y enséñame ese pasito por aquí Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!